Las mato con esto. Con esta rabaja. No lo puedo evitar, es como una pesadilla. No puedo respirar hasta que no lo he hecho, hasta que he hundido el cuchillo. Lo comprendo. Popol, confía en mí. No hable, no hable. Ahora ya no podría estar con usted como antes. Me da una vergüenza terrible. Ya no podría soportar verla, comprendí. Sé que le horrorizo. Y eso no lo soporto, ¿entiendes? No lo soporto. Señorita Hélène. Señorita Hélène. Señorita Hélène. ¿Qué ha hecho? Véalo, ve. Ve, me he matado. Ayúdame. Ayúdame. No se mueva. Quédese como está.